Hola a todos, mi nombre es Aira y sean bienvenidos a Una Aventura Más En el video del día de hoy voy a ir a una parte de mi ciudad de Yokohama con una amiga a ver un evento de comida internacional entonces estoy muy contenta porque es comida del Caribe y obviamente quiero ver si hay comida similar a la de mi país creo que no va a estar mi país, pero creo que va a estar Cuba y creo que la comida de Cuba puede ser un poquito similar a la dominicana en algunas cosas entonces quiero ver si encuentro plátanos, esa es mi misión de hoy ver si hay algún frito, un tostón, una cosa así y pues voy con una amiga que debe encontrarme con ella en el evento creo que va a estar muy divertido, así que acompáñenme en esta aventura ¡Vámonos! Hoy tenemos que caminar un kilómetro hacia donde es el evento porque no encontré ninguna otra ruta que me llegara más cerca sino que la única que me dejaba un poquito cerca era esta que básicamente tenemos que caminar todo recto hasta la bahía, hasta el puerto y creo que voy bien supuestamente según el Google Maps me decía que si era recto entonces yo voy a seguir recto hasta el final pero miren qué bonito la construcción de por aquí está muy pero muy bonito es como que se siente un poquito el estilo europeo porque hubieron muchos ingleses que vinieron a vivir aquí a Yokohama y pues como que queda una parte de esa cultura todavía en algunos edificios se puede ver qué bonito me gusta también les quería confesar que como ando con este tipo de ropa sin mangas en Japón es como que un poquito no tan bien visto que ande sin mangas como que las mujeres se tratan de cubrir mucho la parte de arriba lo de abajo no les importa o sea, lo de abajo sí pueden ir como más descubiertos pero en la parte de arriba es como que no debería de mostrar mis hombros aunque sí he visto personas que lo hacen pero igual es como que sí me siento como un poquito extraña pero yo digo bueno en mi país eso no tiene nada de malo y pues aparte como que tampoco es que ande en ropas inapropiadas simplemente es como que no es parte tanto de su cultura entonces se respeta pero igual con este calorazo que hace es que ustedes no se imaginan yo creo que se me puede ver todo el sudor y no he caminado casi nada pero ni modo así es Japón y se respeta wow bro nunca había caminado este tramo en mi ciudad la verdad es que casi no vengo por esta zona pero está muy lindo wow wow será que me mudo por aquí está muy bonito miren desde aquí puedes rentar esos botecitos si quieres como que dar un viaje una vueltita por la bahía es muy famoso también que durante eventos como de fuegos artificiales las personas se puedan subir a los botecitos y ver los fuegos artificiales desde los botes que eso sería increíble un día tengo que probar porque debe ser bien cool y ya estamos llegando ya estamos cerca del lugar que creo que tengo que encontrar pero miren que bonita es esta zona o sea hay muchos hoteles hay muchas empresas también porque es como una zona muy turística es muy bonito aquí también es como bien moderno la verdad que Yokohama es una muy bonita ciudad y me gusta que así como lo ven no hay tanta gente al igual que en Tokio Tokio es un buen lugar para ir como un ratito pero siento que me gusta la tranquilidad de Yokohama sinceramente esto está perfecto tranquilo es como que una muy buena combinación entre modernidad pero también como estilo suburbio estilo también no tan tan ciudad entonces sí es muy bonito recomiendo Yokohama para vivir miren qué bonito este jardín wow sí sí, sí ya llegué miren qué bonito el evento que les digo es en este edificio rojo que se ve allá al final que es el Red Brick Warehouse de aquí de Yokohama pero miren qué bonito o sea para llegar ahí tenemos que pasar por este mini parque que tiene flores bien lindas o sea yo me imagino que en la temporada de flores aquí que probablemente puede ser entre abril y junio por ahí esto debe verse muchísimo más bonito ahorita ya casi estamos en otoño ya se está finalizando el verano pero qué hermoso ahora mi gran pregunta es cómo llego hacia allá porque bueno yo voy a seguir a las personas voy a rodear como ellos están rodeando porque no veo bien desde aquí y miren también te dicen como la información de cada una de las plantas obviamente está en japonés pero qué bonito como saber cuáles flores son las que estás viendo por si te interesaría tenerlas lo encontré amigos ahí es el evento vamos vamos que mi amiga ya me dijo que ya llegó los japoneses son muy puntuales y yo mal por ser no tan puntual pero es que nunca había venido por aquí yo pensaba que me quedaba más cerca pero luego vi que tenía que caminar 20 minutos hasta acá y pues no no está tan cerca entonces salí un poquito tarde pero vamos a ver bueno voy 5 minutos tarde ya la próxima tengo que revisar cuánto me voy a tardar en llegar muchísimo antes porque revisé cuánto me iba a tardar como media hora antes de la hora estipulada entonces ahí fue el problema ay miren qué oscura solo en japón ahora tengo que buscar a mi amiga ryokoshan ¿dónde estás? ya la vi pero ya no me ha visto a mí lo que la verdad que es cuba ay no no tienen muy platanos esto de verdad es comida de cuba no estoy segura ¿qué es lo que te voy a hacer? la comida de mexico esto es caribeano vamos a ver si tienen algo que sé no lo sé, no sé nada de eso oh no, ellos no tienen empanadas oh no, no empanadas nuestra comida de mexico esto costó un jugo de piña un taco de pollo no, de res y cerdo y una michelada para que mi amiga pruebe una michelada y ella se pidió un taco rice una salida una salida Bueno amigos, ya estoy aquí de regreso en mi habitación Ya pasó un buen rato desde que me encontré con mi amiga japonesa La pasamos muy bien La verdad que la comida dejó mucho que desear Pero es que, o sea, está preparada como para japoneses Entonces no es como la comida de verdad de esos países Es lo que yo siento Siento que era como más comida como que le gustara a los japoneses Entonces, sí, como que no era tan comida de verdad de esos países Es lo que yo pienso, opino Obviamente es como que cada país adapta las comidas de otros países Para que las personas de ese país le gusten Si me entienden Yo creo que sí, que entienden lo que les quiero decir Y pues sí, había mucha comida que siento que estaba adaptada Para que le gustara a los japoneses Entonces, pues sí, no encontré fritos No encontré casi nada, ni arroz, ni nada Todo era como muy papas fritas, nachos Estándwiches y cosas así Entonces, dejo mucho que desear Tengo que buscar como algún sitio cubano o algo así A ver si de verdad, si puedo encontrar fritos, plátano Porque me hace falta Necesito comer plátano De verdad, me lo extraño mucho Entonces, sí Pero igual la pasamos muy bien A mi amiga le gustó lo que ella pidió A mí me gustó lo que yo pedí Pero sentí como que lo que pedí Que fue un taco Sentí como que sabía estilo Taco Bell O sea, sabía Taco Bell O sea, no sabía malo Porque los Taco Bell saben rico Pero sí sientes como que no es un taco Estilo mexicano de verdad Es como más comida Tex-Mex Pero estaba rico La verdad me gustó Y pues, ¿qué más le puedo decir? Fue un bonito día Me gusta siempre salir con mi amiga japonesa Hablarle sobre diferentes cosas Y así Y aparte poder caminar Por toda la bahía Y el puerto de Yokohama Que es muy bonito Con la brisa y todo Es perfecto O sea, es una buena actividad Si vienen a Yokohama El puerto de Yokohama es precioso Hay muchos lugares Restaurantes Hay muchas cafeterías Hay muchos parques para niños O sea, es un lugar perfecto Como para venir con familia Venir con pareja Venir con amigos O sea, de verdad que sí Se los recomiendo Y pues, ya Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te gustó No te olvides de darle me gusta Suscribirte a este canal Para que veas más contenido De mi vida De becas De muchas cosas De aquí en Japón Entonces Nos vemos en un próximo video ¡Yané!